Bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy te voy a estar enseñando una idea de portada para la clase de cálculo Así que vamos a la mesa de trabajo y comencemos con este video Comenzamos con esta idea de portada para la clase de cálculo Y lo primero que voy a estar haciendo es que voy a rasgar dos pedazos de cartulina Uno para pegarlo en la parte de arriba y el otro en la parte de abajo Entre el espacio que ha quedado entre las dos cartulinas voy a estar escribiendo el nombre de la clase Que como te mencioné al inicio del video es para la clase de cálculo Para escribir el nombre puedes estar utilizando el tipo de letra que tú prefieras Y hacer todas las decoraciones que más te guste La idea que yo te voy a estar proponiendo es esta que vas a estar viendo en el video Ahora que ya he terminado de escribir el nombre de la clase Ahora es momento de terminar de decorar esta portada Para esto voy a estar dibujando unas figuras geométricas ayudándome de esta plantilla de figuras En la cartulina de color café voy a estar haciendo unos círculos para darle mayor textura a la hoja También le voy a estar haciendo unos pequeños puntitos en la cartulina de color café Ahora voy a estar escribiendo algunas fórmulas y símbolos de la clase de cálculo En algunos espacios en blanco que hay en la hoja Como último detalle voy a estar haciendo unas rayitas alrededor del nombre para crear el efecto de un contorno Y ahora sí ya con esto he terminado con esta idea de portada para la clase de cálculo Déjame en los comentarios que te ha parecido esta idea y si te animas a realizarla en tu cuaderno Espero te haya gustado esta idea de portada y que te motives a realizarla en tu cuaderno Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!